Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Gracias. Después de mes y medio, quizá algo más, que no hemos podido estar delante de las cámaras, pues hoy retomamos el tema. Y han pasado muchas cosas en este tiempo atrás. Desgraciadamente, podemos decir que no para mejor. No ha sido el verano habitual, donde no pasaba nada y había solamente serpientes de verano, sino que ha habido muchas cosas muy complicadas. De tal manera que, como dejamos la situación en julio, seguimos con los mismos problemas y no mejoramos mucho. Lo que estamos viendo son cumplimientos proféticos, de profecías que recibimos hace unos meses, que también ya habíamos anunciado, conforme a las palabras bíblicas proféticas, pero que quizá no esperábamos un cumplimiento tan acelerado. Y bueno, en el programa de palabras proféticas, que no sé si estamos en el capítulo 24 o 22, no lo sé, pues habíamos anunciado una horrenda sequía por causa de la maldición, de la rebelión y de la idolatría y de la babilonización, es decir, la perversión sexual a todos los niveles. Y habíamos recibido profecía y anunciado, fuego, fuego. Pero fuego que hace honor a como Dios se manifiesta como fuego consumidor, desde el momento en que da la ley en el Sinaí, pues sale fuego del monte y bueno, mueren tres mil, ¿no? Y ha sido devastador, el fuego por toda España, se habla de cientos de miles de hectáreas y el fuego por muchos países de Europa y en Estados Unidos y después también el contraste. Mientras en unos lugares la sequía es devastadora y el agua escasea, también tuvimos la palabra profética sed, 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 que la lengua se pega al paladar. Pues mientras sucede eso, en otros lugares, inundaciones arrasadoras. Esos son los avisos de Dios a los hombres soberbios que pretenden controlar el clima y que hablan del cambio de clima cuando en realidad no pueden controlar nada porque es Dios quien controla todo y el creador del cielo y de la tierra, de la naturaleza, es el que la dirige, ¿no? No es la Pachamama, la diosa naturaleza, que está cada vez más encumbrada y posicionada en el Olimpo moderno, junto con la diosa ciencia, que no puede hacer nada. ¿Dónde está la diosa ciencia en estas situaciones? Pues no puedo hacer nada porque Dios está por encima y se ríe de las soberbias humanas, ¿no? Y castiga, castiga severamente porque esto está llegando a niveles peores que los de Sodoma y Gomorra. Y ya vimos en la historia el resultado de esas abominaciones. Y al compás de estas palabras proféticas pues está también hambre, hambre, que significa pues carencia de los alimentos. La palabra más contundente es que un kilo de pan cueste 50 euros. Como ha llegado a suceder, no sé si fue en Turquía o dónde, en unos días, por la situación del granero de Europa que está en Rusia y en Ucrania. ¡Hombre! Y esto está sucediendo, pero sucediendo de una forma tan catastrófica y grave que viene después también el aviso profético de violencia, violencia y violencia. Violencia social y por supuesto violencia de guerras. Algunas ya están consolidadas, pero otras están empezando a recrudecerse, como la guerra interna de Irak. Como la amenaza de guerra entre China y Taiwán. Pues provocada una vez más por la Pelosi, esa mujer que desde luego que Dios tenga misericordia de ella, porque parece que sale de los altares, de los vales, ¿no? Y guerras. Y vamos a ver cómo la guerra entre Rusia y Ucrania se recrudece ahora en invierno. Y quizá si hay un invierno duro, que generalmente el contraste es curioso. O frío o caliente. Y hemos visto casos así de años en los que en el verano ha hecho un calor terrible y en el invierno un frío atroz. Cuando tenemos el aviso de granizos más grandes que un puño ya, incluso han matado a un bebé los golpes de granizos, que no sé cómo le cayeron encima a ese bebé, como andaba la madre con su bebé por la calle o lo que sea. Pues también el granizo tiene su historia profética, preparada por Dios para incluso arrasar ejércitos. Con el tamaño de un talento, ¿no? Treinta y dos kilos. Imagínate un pedrusco de treinta y dos kilos. Pero miles y miles o millones de pedruscos de treinta y dos kilos. Entonces, y la gente todavía no reacciona. Y no ves quien invoque a Dios. Pues muy pocos. Todavía muy pocos. Algunos ya empiezan a decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Y empiezan a pensar, bueno, es que merecemos mucho más. Cuando se establece el aborto como un derecho, cuando se aprueban leyes tan perversas como las que se están aprobando, no solo ya en España, que parece que quiere ser la puntera del mundo en las mayores aberraciones jurídicas, sino también en otros países, ¿no? Y entonces, pues hemos experimentado el encarecimiento de la energía a unos niveles insospechados, porque yo creo que están haciendo todo lo contrario como para enfrentar eso. O sea, o bien la ignorancia supina ante una situación así, o bien una... Es maldad. Una maldad. Una maldad. Y eso, eso sí que es terrorífico. De que haya una maldad específica para arrasar, para arruinar, para crear una masa popular dependiente del hermano, del gran hermano, pues ahí lo están creando una situación crítica. Y cada vez que toman una decisión resulta que les crecen los enanos. Por ejemplo, con la cosa del acuerdo del límite del precio del gas y no sé qué, resulta que sí que se ha disparado, pero desde que han hecho ese acuerdo se ha disparado el gas de 200 a 460, o sea, más del doble. Entonces, imaginemos que invierno se prepara. Porque no cabe duda de que Rusia, que no va a retroceder, no va a abandonar la guerra. No, 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 hay que conocer un poco lo que es la soberbia mezclada con un patriotismo incluso legítimo. Cuidado. Porque yo estoy convencido de que esta guerra no la ha provocado tanto Putin como Estados Unidos. Entonces, está claro, porque ¿quién es el beneficiario? Cada guerra se produce por buscar beneficio económico. La raíz de todos los males es el amor al dinero y el peor de los males es una guerra. ¿Quién está haciendo el agosto, ahora ya va a hacer el septiembre, con esta guerra? Pues Estados Unidos, el único. ¿Por qué? Pues porque está vendiendo su gas fracking y su petróleo al doble de lo que lo vendía. Y está además quebrantando económicamente a su contrincante más importante, que es la comunidad económica europea. ¿Y Europa? ¿Por qué entra ese trapo? Con la cosa de que la guerra de Rusia-Ucrania está en Europa. No está en Europa, no es Europa. Podría apoyar como obra social, como tal, pero ha entrado al trapo. Y bueno, ya se ha empecinado literalmente en una decisión de castigar y castigar y castigar a Rusia y Rusia cierra el gas y hace pedazos a Alemania y a otros países. Y ahora mismo está cerrándolo con la excusa de hacer maniobras de mantenimiento, lo cual uno duda de que sea verdad. Cada muy poquito encima debe estar la cosa muy estropeada. Deben estar muy estropeadas las máquinas, los conductos, etcétera, que requieren cada vez más mantenimiento. No, no, ahora, si a un país le tratan de la manera que están tratando a Rusia, todo el mundo, menos China, bueno, cada vez, cuidado, cada vez aumentan los países que no le tratan así. Especialmente en África y en Asia, cuidado, si a España la trataran así, por haber tomado una decisión completamente salvaje, leonina y cruel, que es dictaminar que el Sáhara pertenece a Marruecos, como una comunidad autónoma, etcétera. Lo cual va en contra incluso de la disposición de la ONU. Lo que pasa es que la ONU está siendo transformada de una manera tan brutal que acaba de aprobar el catalanismo independiente como algo respetable. Entonces, si se hiciera eso a España o a un país de comunidad económica europea, y más a Estados Unidos, que merece boicots brutales. Estados Unidos merece boicots literalmente brutales. Porque el imperialismo económico de Estados Unidos, que pretende subyogar bajo sus alas de águila a todo el mundo. Ahora yo tuve una visión bien clara. Ese águila imperial cuya sombra parecía que cubría, iba cubriendo toda la tierra, iba perdiendo plumas y caía al suelo como una gallina pelada. Y eso es lo que le viene a Estados Unidos. Pero indefectiblemente. Porque Dios está por encima de las naciones. Pero si eso sucediera a un país europeo, imagínate tú que hubiera esas represalias tan brutales, ¿no? Entonces, tiene que defenderse. Y resulta que en esa defensa está ganando. Económicamente. El oro por las nubes. Y es uno de los mayores productores de oro. La moneda, más valor que antes. Porque el que no quiera comprar gas en rublos, no compra. Entonces, claro, al haber demanda de rublos, sube el valor de la moneda. Esto es así de elemental. Y después, la venta de sus productos al doble de precio. Pues a ver quién le para económicamente. Qué es lo que pretende. Y no lo están consiguiendo. Y por eso, ahora ya no saben qué hacer. Ahora ya van a prohibir que ningún ciudadano ruso entre en Europa. Imagínate qué aberración. Pero ¿qué están queriendo? ¿Provocar una guerra más global? Es lo que quiere Estados Unidos, en alguna manera. Que entrara Europa en conflicto bélico con Rusia y que se despedazara. Esto, conociendo las historias bélicas. Esto ya sabes, que quieres vencer a tus enemigos. Haz que se enfrenten entre ellos y se masacren. Y lo están haciendo. Porque Rusia se defiende, yo creo que legítimamente, aunque su actuación no sea realmente aceptable. Porque, para mí, la actuación de la Comunidad Económica Europea no es nada aceptable cuando pretendió decretar el aborto como un derecho. Y cuando está pretendiendo una cantidad de leyes de control que parece que anuncian la cuna del anticristo. De hecho, lo anuncian. Lo anuncian, pero no tan descaradamente como lo estoy diciendo. Y, en conclusión, esto va a tener una repercusión de un otoño muy caliente de octubre negro. Y, en conclusión, esto va a tener un otoño muy caliente de octubre negro.